¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Gui! ¡Ok! Muchachos, son cuatro vueltas, cuatro vueltas y el orden de inicio es para Lobo Estepario, Sigueblón, Dani y Jarzy, cuatro vueltas. ¡Gente, estamos listos! ¡Tiempo! La mano arriba, cabrones. Voy a empezar el día de hoy haciendo improvisación con versos que yo tomo, juro es pura adicción. En serio, que esto es lo mejor, sus líneas ya están muertas porque es la puta del prof. Soy la puta del prof, pero qué coño me dices pavo. Tú sabes que ahora mismo yo vengo y la clavo, que vengo lanzo el chorro porque siempre le echo morro. Va traído al lobo con sus dos cachorros. Él es la puta del prof. ¿Qué? Él es la puta del prof. ¡Gui! ¡Tres, dos, uno, hey! Él es la puta del prof, pero acá es otra cosa, mami. La puta del prof, tú la puta del daddy. Estás acá enfrente sin saber qué hacer. Siempre mente con el oponente y no aguanta en frente. Tú te crees que tu maldito tamaño intimida, te voy a aplicar la paliza de tu vida. Escucha como yo lo improviso, mientras más grandes son, más duro le dan el piso. Te juro que esto no para, me quiere intimidar y luego me voltea la cara. ¿Qué pasa? Hoy improviso otra vez, neta, en el club de la pelea fuiste mi perra. ¿Qué coño hablas, pavo? Dime qué se siente. Te volteo la cara, pero te miro de frente. Te voy a decir algo, camarada. Un lobo no vale nada si no traes a su manada. Esta es la tierra, en el club de la pelea. ¿Yo fui tu perra o fui el perro que vos no le diste guerra? Sí, 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 pero mi nombre es Pilagío. Lo voy a matar porque libra el pedrío. Que Dios me libre de los empíos. Te llamas Plumper, eres West porque termina de retiro. Lo que pasa, improviso y esto se desfasa. Esta banda de aquí se va a ir descalza. Yo no sirvo nada, si no traigo manada. Y tú no sirves, me traigas a quien traigas. Me traigas a quien traigas, dice que yo ya no firmo. Lo siento, cabronazo, yo te chingo. Se mete con mi nombre, Yarshi. ¿Verdad que sí? Tiene nombre de bailarina de Beyoncé. ¡Sí! Y habla de el disc que no sabe ni siquiera cómo salir de ahí. Están acá tratándome de fluir, pero sin saber lo que quiere conseguir. Mira, la gente, tienes que entender que para estar en México hay que tener nivel. Esto no es el quinto, my nigga. Aquí no te aplauden cualquier estupidez que diga. Que lo digan, improviso en esto, juro que viene fácil. Lo voy a matar, versátil. La verguista te llega a tu puerta como en el Jaxi. Lo siento, lo sabe gente. Esto es Pangea, escupí y formé los continentes. Yarshi, tú no me vengas de fiera. Yo sí sabía quién eras tú. Era cerrado, hijo de puta. Siempre pierde la Red Bull. ¡Tiempo! ¡Un fuerte aplauso!